El siniestro era en el cuartel de la tercera compañía, en pleno centro de la ciudad de Osorno. La causa está en investigación y se debió en principio a un cortocircuito de una bodega en el subsuelo del edificio. El comandante del cuerpo de bomberos, Felipe Ponce, nos entrega los antecedentes. Sí, buenas tardes. Respectivamente tuvimos un principio de incendio en uno de nuestros cuarteles, el cuartel de la tercera compañía, ubicado en calle Maquena. Tenemos hoy día esta emergencia, la cual ya se encuentra controlada. Existen algunos daños menores en la parte del subsuelo. Y bueno, tenemos en la parte donde se inicia el incendio, en la parte antigua de este cuartel. Este cuartel, esta parte, fue construida en el año 67, por lo cual el sistema eléctrico era de bastante tiempo. Tenemos como hipótesis hoy día un recalentamiento de esa área específica, donde se inició la emergencia. Pero ahora obviamente entran los investigadores para tomar la hipótesis y los resultados finales de por qué se produjo esta emergencia. El cuartel sigue en funcionamiento, podemos dejar esa área inhabilitada, por lo cual la tercera compañía sigue en funcionamiento sin ningún inconveniente, afortunadamente. No, a la hora del inicio de la emergencia se encontraba gente en la compañía, en la cual alertan a nuestro central de alarma de forma rápida, y hacen la labor de extinción de forma inmediata, lo cual ayudó significativamente a poder extinguir esta emergencia. Gracias.